Y súbale a su radio privado Oh que mi vida tan hecia no la puedo soportar Por culpa de una moneda que a mi no me supo amar Tomás me mira y se agacha, luego se pone a llorar Que yo de borracho y crudo y sin poderme levantar Pero como sujo la ingrata Y que sigan sonando los líricos, primo En Torreón tengo una novia, otra tengo en el Pará Otra tengo en este rancho y otra tengo en Michoacán La de Torreón es muy blanca La del Parral buen color La de este rancho es morena Que es la dueña de mi amor Oh que mi vida tan hecia no la puedo soportar Por culpa de una moneda que a mi no me supo amar Oh que mi vida tan hecia no la puedo soportar Por culpa de una moneda que a mi no me supo amar